El abuso de autoridad por parte de un juez puede manifestarse de diversas maneras y es una preocupación seria dentro del sistema legal. Aquí hay un resumen de lo que implica, las posibles consecuencias y cómo abordarlo. ¿Qué constituye el abuso de autoridad por un juez? Conducta inadecuada, se espera que los jueces mantengan la ley y la imparcialidad. El abuso de autoridad puede incluir Tomar decisiones sesgadas basadas en creencias personales o relaciones. Participar en conductas indebidas, como usar su posición para beneficio personal. Ignorar o violar leyes y procedimientos establecidos. Castigo excesivo, imponer sentencias excesivamente severas que no se alinean con la ley o las circunstancias del caso. Falta de recusación, no apartarse de un caso cuando hay un conflicto de interés o apariencia de sesgo. Uso indebido de recursos judiciales, usar recursos judiciales para asuntos personales o fuera de sus deberes oficiales. Violación de derechos, desestimar los derechos de las personas en los procedimientos judiciales, como el debido proceso o el derecho a un juicio justo. Reportando el abuso de autoridad documentar el incidente, mantener registros detallados del comportamiento del juez, incluyendo fechas, horas, lo que ocurrió y cualquier testigo. Contactar a la autoridad correspondiente, comisión de conducta judicial, la mayoría de los estados tienen una junta o comisión de conducta judicial responsable de investigar quejas contra jueces. Asociación de abogados del estado, si el juez también es abogado, puedes presentar una queja ante la asociación de abogados del estado. Presentar una queja, preparar una queja formal que describa los detalles del abuso. Incluir cualquier evidencia o documentación que respalde tu reclamo. Buscar asesoría legal, consultar a un abogado puede proporcionar orientación sobre el proceso y ayudar a proteger tus derechos. Apelar una decisión, si crees que la decisión del juez fue influenciada por su abuso de autoridad, podrías tener motivos para apelar, dependiendo de las circunstancias del caso. Consecuencias del abuso de autoridad acción disciplinaria, los jueces hallados culpables de mala conducta pueden enfrentar acciones disciplinarias que van desde una censura hasta la destitución del cargo. Repercusiones legales, en casos severos, pueden aplicarse cargos criminales. Impacto en los casos, las decisiones tomadas por el juez pueden ser revocadas en apelación si se determina que se basaron en abuso de autoridad. Recursos para reportar junta de conducta judicial del estado, cada estado tiene sus propios procedimientos para reportar mala conducta judicial. Consulta la junta específica de tu estado. Centro Nacional para los Tribunales Estatales, NCSC ofrece recursos y enlaces a juntas de conducta judicial estatales. Reflexiones finales, el abuso de autoridad por parte de un juez socava la integridad del sistema judicial. Si crees que has presenciado o experimentado tal abuso, es importante tomar medidas para reportarlo. Gracias por ver el video.